Hola a todos amigos de Vídeo DSVM, en esta ocasión estamos en el Parque Municipal de Villa Yantique, en la ciudad del Departamento de la Unión. Es un lugar muy tranquilo, muy ordenado y se siente mucha tranquilidad en este lugar. Los invito a que puedan visitarlo. Al fondo podemos ver lo que es la alcaldía, no sé si logran percibirlo. Aquí nos vamos acercando un poco para mirarla. En esta parte está un kiosco, un pequeño kiosco en la parte central del parque. Está muy bonito como para venir a platicar. Y en la parte de acá está la parroquia, no sé su nombre, se llama La Presentación del Señor Yantique. Se ve muy bonita la parroquia. Y aquí vemos parte de lo que es el pueblo. Se ve muy bonito y además está muy cerca de lo que es la ciudad de San Miguel. Los invito a que se den una vuelta por acá. Que puedan conocer este lindo lugar. Nos vemos. Vamos.